Y hablando de música, nos visita Alberto Rincón, director artístico de la Filarmónica Apasionato desde el año 2010. Además, él fue también director de la Sinfónica Nacional Juvenil desde el 2016 hasta el 2022 y ha generado más de un centenar de conciertos y temporadas en el Teatro Nacional, en el Gran Teatro del Cibao, en el Palacio de Bellas Artes, en Iglesias, Parque. Me encanta eso, sacar la música de esos grandes escenarios que donde la gente cree que es donde solamente se escucha. ¡Qué maravilla, Alberto! Bienvenido a Esto no tiene nombre. Fuiste también director del primer Festival Lírico del Caribe que auspició la Embajada de la Unión Europea para el 2021 con una participación de cantantes líricos de Europa, Estados Unidos y el Caribe. Bienvenido, Alberto. Un placer tenerte aquí. Igual, igualmente. Un placer estar con usted en su prestigioso programa. Gracias, gracias mil. Vamos a hablar un poquito, Alberto, de este transitar tuyo por el mundo de la música. Eres el director artístico de la Filarmónica Apasionato. Cuéntanos un poquito de esa Filarmónica. Bueno, lo primero es decir que nosotros amamos la música. Yo vengo de una familia de músicos, quinta generación de violinistas. Yo soy violinista. Mi padre fue profesor del conservatorio de 36 años. Tengo dos hermanos violinistas que residen en Estados Unidos. Y tengo una familia también de tres hijos que son músicos también y parte de la orquesta y del staff de nuestra academia. Nosotros tenemos un proyecto hace ya 15 años, pero toda la vida hemos estado vinculados a lo que es la formación de orquetas sinfónicas juveniles. Cuando yo fui fundador de la Filarmónica Juvenil de Santo Domingo en los ochentas, que dirigía el maestro Frank Hernández y John Walker, luego fuimos al primer festival de orquetas juveniles de América que se celebró en Puerto Rico por dos ocasiones. El gobierno nos envió allá. Fuimos premiados el gordo de la semana. Nos premió también porque fuimos ganador de la medalla de violín superior. Es decir que nosotros somos apasionados por la música. Duramos veinte y pico de años en el conservatorio. Luego hemos ido a competencias tanto locales como internacionales. Es decir que la música corre por nuestras venas. Además, Dios ha puesto una misión muy especial en nuestra vida de usar la música para inspirar a nuestros jóvenes. Es una labor bastante difícil en nuestro país. Es una labor inentendida. Pero cuando hay pasión y vocación, por eso le pusimos a nuestra Filarmónica, Filarmónica Apasionato, pues cuando ese ingrediente está Dios más la pasión, más la vocación, pues nosotros sencillamente nos dejamos usar para lo que Dios quiera. Y en ese sentido, en el 2010 iniciamos un proyecto y reunimos 18 jovencitos. Hoy nuestra institución tiene 200 y pico de alumnos y nuestra orquesta tiene 80 miembros y tenemos una orquesta infantil y una juvenil. Y hemos creado un semillero de niños que permanentemente están retroalimentando y están alimentando más bien nuestro proyecto. La Filarmónica Apasionato tiene ya un prestigio importante, porque hemos, como bien usted decía, nosotros nos hemos presentado en distintos escenarios y de hecho estuvimos en Florida hace cuatro meses y dimos cinco conciertos en Florida con la orquesta. Luego el mismo don Pepi Corripio nos invitó a la Fundación Corripio para celebrar los premios Corripio y siempre hemos estado activos dando conciertos, como bien dicen los parques. Ahora bien, lo que ha sucedido en esta ocasión es una noticia que debe celebrar nuestro país. Es como que cogieran un equipo de balonceto de un liceo y lo llevaran a la NVA. O sea, nosotros vamos a pisar el escenario más serio que tiene Europa, el Concert House y vamos al festival de orquestas juveniles más prestigioso del mundo. Lo pueden googlear y pueden buscar qué es el Young Euroclassic. El Young Euroclassic es el mejor y más prestigioso festival del mundo de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles también. Resulta que nosotros fuimos con la Sinfónica Nacional Juvenil en el 2019 y en el 2019 nosotros hicimos una labor que causó mucho, mucho refuerzo allá. ¡Wow! ¡Precioso! Estuvimos en los parques de Alemania, estuvimos en Hamburgo, tuvimos cuatro conciertos allá, fuimos en las iglesias de Hamburgo, una cosa bellísima. Y luego nuestra presentación central fue en el Young Euroclassic de Berlín y ahí estaba la orquesta de la Unión Europea, la orquesta de Rusia, la orquesta de Japón, la orquesta de... bueno, eran 20 orquestas, no recuerdo todas, pero República Dominicana fue uno de los países que representó a Latinoamérica completa. También fuimos escogidos por evaluación. Tuvimos que mandar tres horas de video y ellos hacen un estudio exhaustivo del director y de toda la orquesta. Cuando se evalúa la orquesta, esto va a un comité evaluador encabezado por el maestro Daniel Barenboin, el maestro Marcin Ben Garof, uno de los mejores violinistas del mundo, Guido Kramer, otro de los mejores violinistas del mundo, y un gran director y compositor, Fischer, alemán. Este comité escuchó a la Filarmónica apasionando, porque querían volver a escuchar a los dominicanos y nos evaluaron y nos escogieron. Esa es la gran noticia que tenemos para el país. El festival ya nos está aportando 10 mil euros para nosotros estar allá en nuestra estadía. Nosotros estamos recibiendo apoyos de algunos empresarios de buena voluntad, pero necesitamos mucho más para poder transportar 70 jóvenes a Berlín y hacer historia nuevamente. Lo que sucedió en Berlín cuando nosotros estuvimos allá, que fue a casa llena, nos dijeron palabras textuales de los organizadores del evento. Nunca habíamos visto un público reaccionar así con la música de un país. Y en esta ocasión nos pidieron que lleváramos nuevamente un repertorio mayormente dominicano. Se sugería preguntarle, ¿qué repertorio van a llevar? Ahí la escuchamos ejecutando Caña Brava en una calle en Alemania. Pero ¿qué otro repertorio? Yo los he visto, he tenido ese privilegio, precisamente en la Fundación Corripio, y en otros escenarios del propio Teatro Nacional y otros acá en el país, verlos interpretar clásicos de la música culta, como se le llama, de los grandes maestros, pero también de los nuestros arreglados para orquesta filarmónica, orquesta de cámara. ¿Y qué van a llevar en esta ocasión allá en Alemania? En esta ocasión llevamos de Bustamante, el maestro Bustamante, una obra bellísima, Nostalgia se llama, que es bastante exigente en la calidad de interpretación. También vamos a llevar la mangulina de concierto, arreglada por el maestro Camel Peguero, del compositor Luis Rivera. Luis Rivera es de Montecristi. Nosotros queremos llevar de distintas provincias, algunos compositores, Bustamante de San Pedro, tenemos de Cañabrado, ustedes saben, de Santiago. También tenemos, no sé, la suite, tenemos un estreno allá, la suite de las Américas. La suite de las Américas es una composición de Cáonex Ferro, y esta suite recoge todos los sonidos de América. Empezamos en Norteamérica, y aparecen los sonidos de Norteamérica. Luego pasamos a América del Sur, y todos los sonidos, Argentina, el tango, todo Venezuela, todos esos sonidos característicos de esos países, están aquí como ingrediente de la composición. Y culminamos con el tercer movimiento, que se llama Danza en las Costas. Y ese movimiento es bellísimo, porque ahí aparece una explosión de nuestra isla, nuestros merengues, una composición magistral que hizo nuestro querido Cáonex Peguero. También está Cuba, el sonido de Cuba, de Chile, Brasil. Esto, imagínense ustedes, cada vez que hay un representante de uno de esos países en el auditorio, se para nostálgico, y alegre también. Ya nos pasó en Florida, cuando lo interpretamos, todo lo de Argentina se pararon, y hasta interrumpían la obra de la alegría y la emoción. Y llevamos también Mangulina de concierto, que es un arreglo también de Cáonex Peguero, pero es de Luis Rivera, violinista, un gran músico y compositor dominicano, como les dije, de Montecristi. Es decir, que nosotros estamos también llevando una obra del maestro Molina. El maestro Molina nos ha dado, nos ha brindado un apoyo con sus orientaciones, con el apoyo de todo lo que necesitamos. Ha sido maravilloso. Igualmente, el Ministerio de Cultura, nuestra ministra, ha sido con nosotros un trato exquisito. El Teatro Nacional, Don Carlos Baitía, también ha sido otro. Doña Carmen Heredia, mucha gente que entiende a lo que nosotros nos vamos a enfrentar, nos ha brindado un gran apoyo. Pero, la otra noticia es que, así, para sentirnos orgullosos de estos jóvenes dominicanos que nos acompañan para hacer esta gran hazaña, necesitamos recursos, necesitamos el aporte y la buena voluntad de cada empresario. Cada empresario puede ocuparse de ayudarnos a aportar por cada muchacho, puede contactarnos, puede llamarnos a ustedes y ponernos en contacto. ¿Cómo le pueden contactar, profesor? Pueden llamar al 809-440-9410, mi asistente va a estar recibiendo cualquier, y también tenemos, en las redes sociales pueden ver, estamos haciendo, desplegando una promoción bastante amplia, porque nos esperan dos importantes conciertos. Llevamos dos solistas al John Euroclassic dominicano, dominicanos. Llevamos a nuestro hijo, Ariel Rincón, que está estudiando en Reino Unido, es un barítono joven nuestro, y está siendo muy bien recibido allá en Reino Unido, en la Universidad de Bangor, y él viene a Santo Domingo, en mayo, el 7 y 8 de mayo, al Teatro Nacional, donde vamos a tener dos conciertos para recaudar puntos. Y va a estar interpretando una de las obras más exigentes, en una área muy importante de la obra de Fígado. No pueden perderse eso para que vean el talento dominicano. Y viene también Rebeca Masalles, que está estudiando violín, está haciendo su maestría en Barcelona, y va a estar interpretando el concierto de Tchaikovsky, junto a la orquesta. O sea, son dos obras de envergadura. Y esas dos obras van con nosotros a Berlín, en la primera parte del concierto. La segunda parte es todo dominicano. Pero esas dos obras dicen mucho de la calidad de lo que vamos a llevar allá. Así que lo vamos a hacer aquí, en República Dominicana, el día 7 y 8, en el Teatro Nacional. Compren sus boletas, acompáñennos, apóyennos, porque de eso se trata. Aquí, estas cosas, se valoran mucho desde fuera, porque se les da mucho respaldo a los empresarios. Este festival se encarga a los empresarios, el Estado, y en Alemania, pues bueno, se celebran esos festivales así, en Estados Unidos. Aquí nosotros queremos que haya una conciencia más grande y más profunda acerca de estas oportunidades que Dios nos ha permitido tener para nuestros muchachos. Así es. Siempre quedan sorprendidos por allá del talento nuestro.